hola amigos buenas tardes cómo están qué gusto saludarlos por aquí no siempre ando conectada aquí en el youtube pero ya le voy a empezar a dar nuevamente seguimiento bueno pues yo soy sandra sandra pesa la persona la mujer que hace esas artesanías que ven ahí publicadas en mi canal yo les he estado compartiendo por ahí algunos talleres a lo largo de de este año de esta pandemia y pues bueno espero los disfruten espero por lo menos curiosen y si no pues bueno ando con ganas de seguirles compartiendo qué más ando haciendo en estos tiempos de encierro y este y pues bueno aparte de hacer joyas que es como mi mi fuerte lo que más me gusta hacer la platería oro cobre no pues también le doy a la cartonería como podrán ver y también por ahí he publicado algunos accesorios collares y este y aretitos de cartón no la colección de corazón de alebrije porque por ahí también les puse algunos talleres gratuitos para que aprendan a hacer figuritas de cartón y pues bueno para que sepan cómo cómo hago mis producciones en esta ocasión les quiero presentar a mis amigas miren la catrina la novia que está que atrás con la enamorada para los que no son mexicanos la catrina aquí es un símbolo tradicional mexicano de la temporada de día de muertos es un icono que nuestro maestro guadalupe posada ha caecido en 1913 él elaboró él era un estampador muy talentoso y pues bueno recordemos que él lo que hizo fue hacer la catrina en un pedacito de plomo de aproximadamente siete centímetros y con ese pedazo de plomo pues imprimía diferentes documentos diarios libros revistas etcétera no entonces bueno él la nombra la calavera garbancera pensando que todas las calaveras eran muy chicharacheras y comunicadoras no así eran las personas en el méxico viejo y posteriormente muere este guadalupe posada y diego rivera que era su súper amigo pues reconoce el trabajo de guadalupe posada y estamba a la calavera garbancera que es esta grandota que está aquí atrás en su mural de paseo por la alameda en una tarde dominical aunque se aprecia en el museo diego rivera y ahí está la calavera garbancera pero ya nombrada por diego rivera como la catrina entonces se le termina quedando el nombre de la catrina y al día de hoy 107 años después pues sigue siendo la catrina no la calavera garbancera la ideó posada pero la la catrina como tal la nombra diego rivera entonces bueno como un antecedente de que quién es la catrina aquí en méxico nos gustan mucho estos eventos de muertos toda la gente se emociona y sale a la calle vestida de calaquita y a mí la verdad es que me encanta hacer muñequitos de cartón no es un hobby adicional a otras compromisos otros otros aficiones perdón otras aficiones que tengo y pues me gusta mucho lo hago cartonería desde hace muchísimos años como más de 15 16 17 años y pues bueno este en algún momento aprendo a hacer catrinas y pues me ha gustado mucho entonces pues bueno estas pequeñas chulas se hicieron en el año 2013 justamente en el aniversario luctuoso del maestro guadalupe posada y pues ya han dado la vuelta por algunos espacios artísticos en el país como el museo nacional de la estampa el museo del clavijero en morelia la escuela la esmeralda que está aquí este al sur de la ciudad de méxico en la escuela de artesanías también han estado y por ahí han estado en otros centros culturales en el estado de méxico en el centro cultural iscali entonces pues ya tienen ahí una una carrerita un caminito y pues bueno pues se deterioran son hechas de papel se rompen con con facilidad son piezas frágiles y ahorita pues para aprovechar también este tiempo de encierro las estoy restaurando entonces lo que les voy a compartir es la experiencia de la restauración de estas piezas de cartón me voy a poner al lado de ellas para que vean de qué tamaño está entonces bueno amigos ahorita pues ya las estoy encartonando ya en unos días pasados pues me encargué de de abrir las fracturas que tenían porque estaban muy lastimadas y ahorita lo que estoy empezando a hacer es a texturizar las este las fracturas que le hice porque claro como si fuera una operación no saqué todo lo roto y volví a rellenar con más papel entonces lo único que uso es papel periódico papel kraft y engrudo el engrudo está hecho de harina de trigo si quieren saber más cosas escriban me y pues con mucho gusto les comparto como como se hace el engrudo y otras cosas aquí cuando la gente que hace piñatas que hace este figuras de cartón solemos hacer usar el engrudo porque se hace mucho rinde mucho y aparte es bien barato y es un súper buen pegamento entonces también parte de la tradición del cartonero no utilizar engrudo y papel periódico nada de lo que utilizo compro todo es reciclado el papel periódico pues es bien fácil encontrarlo en cualquier lado siempre hay quienes ya leyeron su diario entonces pasas lo recoges y te lo guardas para cuando vayas a tener que hacer una artesanía el papel kraft pues es el papel que se usa para las bolsas del pan ese es papel kraft entonces también este se juntan las bolsas en el camino y pues bueno después se se utilizan para para hacer bonitas artesanías y este pues el engrudo que ya les dije que es harina de trigo manitas se avecina un cochinero entonces pónganse ropa que no sea importante y con la que puedan estar cómodos trabajarse y mover porque segurísimo se van a batir entonces bueno me falta la catrina que es la más grandota está ahorita totalmente encartonada de cartón pero la cintura está muy fresca entonces la estoy metiendo y sacando al aire al clima para que se seque lleva tres días secándose y todavía no se seque entonces no hay otra forma de que se seque más que en clima ambiente y ahorita pues estamos en verano llueve mucho se humedece entonces es más complicado que se llegue a secar que voy a hacer ahorita únicamente les voy a compartir cómo voy a ir encartonando los bracitos de la enamorada que está atrás de mí y le daremos clic al vídeo y posteriormente les compartiré una una segunda tercera cuarta quinta fase en las que sean necesarias hasta que las catrinas estén totalmente chulas y lindas para salir a desfilar en las próximas fechas de días de muertos que esa es la finalidad no le decilen que salgan de aquí del taller entonces bueno amigos me doy a la tarea rápidamente de mostrarles cómo se encartona como se cubren las superficies y hay que dejar secar para continuar con los siguientes procedimientos normalmente cuando es buen clima es en primavera nos echamos de un jalón toda la encartonada pero porque hay buen clima y se pueden secar en dos días las piezas ahorita no entonces por eso prefiero ir dejando un espacio para que se sequen por completo antes de echarle otra capa de papel más pesada vale entonces bueno me voy a la tarea de de este de continuar bracitos lo super mojan de mi grudo y pues hay que cubrirla toda 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 tiene que quedar cubiertísima de mi que no les quiero dar la espalda el papel periódico es un material muy noble entonces es bien fácil de modelarlo como ya está hecha la pieza entonces ya nada más voy adaptándome a la forma de cada una de las partes del cuerpo de la muñeca entonces resulta un poquito más fácil que cuando empezamos de cero posteriormente les haré un video para enseñarles cómo hacemos las catrinas desde inicio la parte de la muñeca y y y y y y hay que ir apretando para que el papel se agarre de la parte de abajo y y y y y y Gracias. 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 No, no es posible. Los deditos están bien. Para eso hacemos tiritas de papel. Y comenzamos. Ahí va, dedito uno. Dedito dos. Tiritas. noch. Gracias. Y así, de papelito por papelito. Bueno amigos, me lo voy a seguir aquí trabajando. La verdad es que se requiere también de mucha concentración y a veces me quedo calladita. Entonces, este, voy a seguirle dando a toda la cartonería. Miren, les voy a acercar cómo van quedando los deditos. Todo lo tengo que cubrir, chequenla. Su moño, miren qué chulada. Su moño, es bien coqueta esta chica. Y acá está la grandota. Bueno, acá se las voy a poner. Mirenla. Uuuuh, esta es su cintura, que todavía está fresca. Sí, ya está casi seca. Y esta no. Bueno, me dio gusto estar con ustedes. Le voy a seguir aquí chambeando. Nos vemos pronto. Chao.